Pero con el rumor de risa, eres una losa En tus cabellos tienes un cielo, con de rosa Pero con el rumor de risa, eres una losa Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besar de todas, y decirte muñequita Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besar de todas, y decirte mamacita Tienes una cariño, vea que te deja preciosa Pero con el rumor de risa, eres una losa En tus cabellos tienes un cielo, con de rosa Pero con el rumor de risa, eres una losa Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besar de todas, y decirte muñequita Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besar de todas, y decirte mamacita Me gusta besar de todas, y decirte mamacita Me gusta besar de todas, y decirte mamacita Cuando voceaba por el foco de los cielos En la pareja bellísima, sí Pero en el próximo, así me pedí suyo Y nos casamos en la barriguita Pasaron más de nueve veces, sin ninguna novedad Pero se quita de los meses, en temor de la vela Unimos sus miregritos, sus pajaños de cazar Con la cara de amperito, pero con la de pescar Unimos sus miregritos, sus pajaños de cazar Con la cara de amperito, pero con la de pescar En la mucha reactiva de los cielos Con la mañana nos soldamos tiburones Se condujeron a la torre de Giqué Que se me acusaba que nunca era tu monstruos Al asistART nos cogió un desayuno Como ninguno me creyera, me he mandado a tu ciudad Cuando aparece mi sirena, me cuenta toda la verdad Yo vivo su fidelidad, sus carayos de casado Con la cara de angelito, pero con la de pescado Yo vivo su fidelidad, sus carayos de casado Con la cara de angelito, pero con la de pescado Con la cara de angelito, pero con la de pescado La suerte, chachito, la suerte Con lo que moza de madera y bebe, la vida de más de esta ley Con lo que gusto, beber, de encontrar Aquel día en que tú me marcaste, de que eres solo y viste en el parque, esperando encontrar el odio que lejos me había tenido. Y así fueron pasando los días, la semana y hoy hace tres veces que me vuelvo a mirar en mis ojos y me siento feliz al besarte. ¡Oh, qué gusto de volverte a ver, tal lugar de pisar en el jardín! ¡Oh, qué gusto de volverte a ver, tal lugar de pisar en el jardín! ¡Oh, qué gusto de volverte a ver, tal lugar de pisar en el jardín! ¡Oh, qué gusto de volverte a ver, tal lugar de pisar en tus manos! ¡Oh, qué gusto de volverte a ver, tal lugar de pisar en el jardín! No tengo alguna confusión A sución le dejo aquí mi corazón Te amaría toda, toda mi alegría Y yo te abrazo para conocer Te atereza toda, toda mi tristeza Y la que le dice toda mis cariño Me dejé la mano a la torquía De mi testamento que era por julia Y vas a dejarlas a todas contentas De mi testamento que era por julia Y vas a dejarlas a todas sufriendo De mi testamento que era por julia Y vas a dejarlas a todas gozando Te atereza toda tu empen Sanders Y vas a dejarlas a todas Y vas a dejar una muñ On ¡Gracias!